Las mujeres somos constantemente bombardeadas por las redes sociales para alcanzar una perfección que no existe. Sin embargo, hay cosas que puedes hacer para ser una mujer que deja huella. En este video te cuento cuáles son. Hello, mis amores, ¿cómo están? Espero que muy, 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 muy bien, contentos, felices, enamorados, primero de ustedes y después de todo lo demás. Chicos, los porcentajes de inconformidad con nuestro cuerpo, de dismorfia corporal, de baja autoestima en mujeres son altísimos. ¿Por qué? Porque todo el tiempo nos están recordando que tenemos que ser un poquito más perfectas para dejar huella, para que destaquemos, pero eso es una mentira. Estas son cosas que realmente hacen que una mujer como tú deje huella. Un momento, antes de continuar, quiero invitarte al Bienfest en Guadalajara, Jalisco, el 8 y 9 de junio del 2024. Estaré presente con mi marca, la historia que te cuentas y también daré una conferencia. Todos los links te los dejo en la cajita de descripción. Recuerda darle clic en donde dice ver más. ¡Allá te espero! Primer punto que hace que una mujer deje huella son claras y directas en lo que dicen, en lo que hacen, en lo que quieren. No se hacen chiquitas, no dudan, no minimizan sus deseos, sus anhelos, sus opiniones. No, señor. Una mujer que deja huella sabe decir sin pena lo que piensa, lo que quiere, lo que opina. No sin ser prepotente, sin ser berrinchuda, simplemente como cualquier hombre. Dice claramente y como una dama lo que quiere, lo sabe expresar y sobre todo impone un respeto. Esto quiere decir que no deja que pasen por encima de ella, que no permite que nadie en su vida le diga que no es importante, que es tonta, que hay otras cosas más importantes que su opinión, etcétera, etcétera. No lo permite. Es clara y se da a respetar, porque ella también respeta. Pero lo primero es que sabe expresarse. ¿Cuántas veces, chicas, y me ha pasado, minimizamos nuestros deseos para agradar? A los amigos, la pareja, los padres. Oye, es que ¿cómo ves? ¿Cómo pensarías? Y no eres clara y pues igual tal vez sí me gusta. No, 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 no. Sé clara. A mí me gusta esto y esto no me gusta. Yo opino A, tú opinas B. Vamos a ver cómo nos entendemos, cómo negociamos. Pero de ninguna manera minimices la persona y la gran mujer que eres. Una mujer que realmente deja huella no tiene complejos. Yo sé. Te acabo de decir que las redes sociales nos bombardean todo el tiempo para estar un poquito más delgadas, pero con más bubi, pero con el cabello más perfecto, pero sin la arruga, pero yo lo sé. Pero una mujer que deja huella se ama. Vive su vida, el hoy, vive el momento. No cree que tiene el cuerpo perfecto, la figura perfecta, pero sabe que su cuerpo es perfecto porque es de ella, porque lo cuida, porque se honra y se respeta, porque sabe que su cuerpo es su templo y también se da a respetar con su cuerpo. Una mujer que realmente deja huella no está complejada porque se le cayeron las cejas, por la lonjita, porque, ay, ya subí una talla de jeans. No le importa. Ella vive su vida. No se descuida porque eso también es parte de amarse. Esa mujer no tiene complejos. No se cree tonta. No le hace caso a las historias mal contadas de los demás. Una mujer que deja huella le ha dicho que no a los complejos y simplemente no los deja entrar en su cabeza. Una mujer que deja huella es independiente. No estoy hablando exclusivamente de la parte económica, de sus sentimientos. A lo que voy es que no es una persona codependiente de su pareja, de su familia, de sus padres. Entonces, ella sabe ser ella independientemente de los demás. Es una mujer de ella. A lo que voy es que una mujer que deja huella no permite que su valor lo establezca nadie más que ella. Por eso es una mujer de ella, porque es independiente en sus emociones, en sus pensamientos, en sus opiniones, en sus sentimientos, en cómo se ama y se valora. Y también es una mujer independiente en general en la vida. ¿Qué quiere decir? Que sabe que no necesita de nadie más, sea un hombre o una mujer, para salir adelante y ser feliz. No esté esperando a que vengan a rescatarla, porque desde hace mucho tiempo entendió que la única que podía hacerlo era ella misma. Esa mujer independiente ama su independencia. No es porque no le quedó de otra, no es porque no encontró a la pareja ideal, es porque sabe que su vida es tan suya que la cuida, que es celosa incluso con su independencia, que no va a ir a compartir su vida con cualquier persona que no le aporte valor a su vida. Por eso va a dejar una gran huella. Una mujer que deja huella está en contacto con sus sentimientos. Claro, no pensemos que esta gran superwoman independiente es fría y calculadora. Claro que no. Está totalmente conectada con su energía femenina. Sin embargo, sabe tener una inteligencia emocional que la equilibre, que no la deje llevarse demasiado por ser altamente sensible, sumamente ansiosa, codependiente, todo lo que ya hablamos. No, 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 no. Una mujer que deja huella está conectada con su esencia femenina. No deja que la energía masculina que todas tenemos gane, pero tampoco deja que domine en exceso para no sentirse como una niña frágil, porque de esas historias mal contadas ya tuvimos muchas. Así que no quiere decir que ser este mujerón te aleje de conectarte con tu parte femenina. Porque luego eso pasa, chicas. De repente, ya me pasó. Pensamos y tenemos que ser tanto esta parte masculina. No tenemos. Optamos por ser esta parte masculina que nos han impuesto, que tenemos que tener. Alguien que nos mantenga, alguien que nos dé el dinero, alguien que nos venga a rescatar de ser las pobres desvalidas y entonces hasta que nos amen ya tenemos un valor, etcétera. Que a veces se nos pasa la mano y llegamos a tener un exceso de energía masculina. Y por eso luego hay muchos choques, tanto en relaciones con tu pareja, si es un caballero, como en tu relación con la familia. Porque te vuelves esta parte extremadamente masculina y pierdes esa esencia tan hermosa que es ser mujer, que es estar conectada con tus sentimientos. Y de hecho, vivirlos, sentirlos, dejarlos pasar, observarlos, saber qué es lo que estás sintiendo en tu vida, en tus días. Pero no dejas que dominen tu inteligencia. No dejas que te hagan ser impulsiva. No dejas que te hagan ser celosa, berrinchuda. Sabes que eso no va contigo porque eres una mujer que deja huella. Una mujer que deja huella se arregla como ella quiera, pero cuida su higiene, su aspecto personal, su ropa está pulcra, no tiene que ser nueva ni de marca. Es una ropa que le queda bien, ni demasiado grande, ni exageradamente apretada. Es una mujer que adorna su figura, que se cuida. Una mujer se cuida y se arregla para ella. Por eso deja huella. Porque, repito, una mujer que deja huella se arregla para ella. Para que se vea en el espejo y todavía se diga, te amo. Así, con maquillaje y sin maquillaje. Y si hoy me quise colgar hasta el perico, te amo. Y así me siento preciosa. Pero es para ella, lo hace para ella, para nadie más. No está viendo a ver si entonces el marido ya la voltea a ver, o a ver si las amigas la chulean de que porque ya bajó de peso, o a ver si le descubren que trae unos jeans nuevos. No, 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 no va por ahí. Se arregla y se cuida por ella. De acuerdo a sus gustos, de acuerdo a su estilo, no está copiando a nadie. Es ella misma. Una mujer que deja huella no tiene complejos en su vida sexual. Muchas veces nos enseñaron a que estaba mal y que éramos unas tal por cual, si vivíamos una sexualidad plena. Y por eso lo hermoso de este punto es que una mujer que deja huella en la cuestión sexual, cuando dice no, es no. Y no tiene pena, ni tiene que pedir perdón o dar excusas. Es que me duele la cabeza. Hoy no, punto. Y eso no me hace una mala mujer, ni una amargada, ni una... A ver, hoy no, punto. Y cuando es hoy sí, o sabes qué, me gusta esto, no me gusta aquello, tampoco la hace en una cualquiera, porque sabe que tiene derecho a vivir plenamente su sexualidad, porque sabe que esto es también de ella, y que no tiene ni que sentirse obligada, ni que pedir perdón, ni forzada, ni mucho menos. Sabe disfrutarlo sin pena, tanto cuando es que sí, como cuando es que no. Una mujer que deja huella es apasionada en todo lo que hace. ¿Por qué? Porque ama su vida. ¿Te aseguro? Que conoces a alguna persona, ya sea alguien famoso o alguien en tu vida, que es una mujer que destaca porque es tan apasionada con cómo vive, con lo que hace, en su trabajo, con su familia. Por eso dejan huella, porque le ponen el corazón a cada cosa que hacen, porque viven en el aquí y en el ahora. No están llorándole a un ex en el pasado, ni esperando a ver quién llega en el futuro. Viven su vida hoy. Con o sin pareja. Lo hacen apasionadas porque se han dado el tiempo de descubrir lo que les gusta, porque se han dado el regalo de vivir una vida que amen, no una vida impuesta por alguien más. Esa es una mujer que deja huella. Hoy te lo digo, mujer. Así como eres, eres perfecta. Así como eres, al entrar a cualquier habitación y sonreír, eres capaz de iluminarla. Así como eres, eres perfecta. Tus opiniones importan. Tu vida importa. Eres grande, eres hermosa. Lo único que tienes que hacer es recordarlo. Y si encontraste este contenido de valor, te agradeceré muchísimo que me regales un like y lo compartas. Ahora sí me voy, mis amores, como siempre. Les mando un beso enorme y nos vemos muy, muy pronto.